Nací aquí en Bogotá Pues vengo de una familia de, somos cinco hermanos, todos con edades muy similares. Cuando a mis hermanos les iba a regular en el colegio entonces me ponían a mí de profesora con mis hermanos. Claro que yo tenía unos métodos un poco fuertes con ellos porque si no sabían entonces les daban una palmada si no repetían. Esos fueron mis primeros alumnos, claro que las sufrieron, las sufrieron. Surgió como ese amor a la historia por un recuerdo que tengo de mi papá. Algún día me dio la Iliada para que la leyera y desde ese momento como que surgió en mí ese amor y ese gusto por la lectura. La primaria la hice en un colegio de monjas, San Fasón. Luego el bachillerato lo hice en un colegio laico, el británico. En el bachillerato ahí fue donde se me reafirmó como ese amor a la historia porque tuve un profesor. No se me olvida que le enseñaba a uno la historia distinta, que era otra cosa, como estudio, el análisis, el proceso. Entonces eso me ayudó como a fianzar o como a seguir descubriendo ese gusto que más adelante pues lo llevaría a la realidad estudiando la disciplina. Cuando terminé el bachillerato me fui a estudiar a Suiza, estudié idiomas y traducción simultánea. En el internado, si uno tenía permiso de los papás, podía salir hasta las nueve de la noche y podía salir los fines de semana. Por supuesto que a nosotras no nos dieron ese permiso. Pues mi hermana sabía hacer la firma de mi mamá porque fue la firma de mi mamá y entonces esa fue la que presentaron. Entonces nos dejaron salir. Claro, toda una pila de una, pero hago la aclaración que después les contamos a ellos. Yo regreso, a ver, estoy un tiempo, me caso, tengo mi primer hijo y como que eso que sentía que me faltaba algo, que me faltaba algo, que yo quería hacer algo. Pero entonces alguna vez en una comida, hablando con una amiga, nos pusimos a hablar. Entonces yo le decía que a mí me gustaba la antropología, que me gustaba la historia. Y ella ya, ella estaba estudiando historia, estaba acabando historia. Entonces pues nos pusimos a hablar y la había estudiado aquí o estaba estudiándola aquí en la Javeriana. Entonces digamos que eso que ella me hablaba y me dijo como que me convenció. Entonces empecé a averiguar en esa época y entré y empecé a estudiar aquí en la Javeriana. Como que eso sí lo tuve como muy claro, muy claro que yo quería estudiar historia. Y ya cuando empecé pues me di cuenta que sí era lo mío y sí es lo que me ha gustado y pues desde entonces hasta hoy. Cuando yo terminé el pregrado, hice un concurso en el Departamento de Historia. Y uno tenía que presentar como propuestas de cursos. Fue algo como intimidante porque era con los directores de departamento, la directora de la carrera en ese entonces, los becanos de la Facultad de Ciencias Sociales. Y yo acabé inmediatamente, ingresé, pero como profesora de cátedra. No me olvidé mi primera clase. Y llego a la clase y a los 15 minutos ya se me había acabado el tema y eran dos horas de clase. Digamos que la primiparada de ser profesor por primera vez, ¿no? Pero bueno, lo pude sortear y pude salir. Pero yo ahí mismo empecé la docencia, pero más adelante tuve la inquietud de que a mí me gusta la teoría. Entonces hice una especialización en política social y posteriormente hice una maestría en estudios políticos. Pues yo creo que el aporte que yo, primero que yo me le he entregado a esta universidad. Y eso sí lo, y lo he hecho con gusto, lo he hecho con gusto. Yo creo que mi mayor aporte a la universidad ha sido como profesora. A ver, yo creo que las cosas, si uno las hace con amor, si las hace porque quiere, porque cuando uno hace las cosas porque le toca, no, como que no. Digamos que la idea es como vivir la vida muy positivamente, ¿no? A pesar de las, digamos que, de las dificultades. En este momento soy la profesora de Historia del Mundo Islámico, pero pues digamos que más que estas temáticas, a mí la docencia ha sido algo que me ha hecho sentir plena, me ha hecho sentir realizada. Es que para mí la docencia no es simplemente ir a impartir un conocimiento, sino es algo integral. Es desde cuando entro al salón, cuando los saludo, que si hacemos un chiste, que si esto, que preguntan, que no estén de acuerdo conmigo. Yo les digo, a mí me encanta que no estén de acuerdo conmigo, porque es que entonces aquí construimos. Entonces, eso es más que una serie investigadora pura, porque de todas maneras nosotros aquí, los profesores, pues investigamos, somos docentes, hacemos gestión, porque yo actualmente soy directora de carrera y maestría, pero para mí la esencia es ser profesora. Para mí eso es lo más importante y eso es lo que me hace sentir realizada. Gracias. 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 Gracias.